Un nuevo atractivo tiene el mirador de Catarina en Masaya para el turismo nacional y extranjero en este municipio. Se trata de la tercera etapa en su mirador. Este fue rehabilitado en su totalidad. Incluye la renovación de tres restaurantes, tres espacios donde nuestros empresarios turísticos van a estarse desarrollando y van a poder brindar mejor atención a los visitantes nacionales y otras nacionalidades que vengan a degustar de la famosa cuchara de Catarina. Estamos entregando desde nuestra alcaldía sandinista estos tres módulos y viene otra etapa más para la familia, los emprendedores que prestan servicios turísticos. Así da inicio a la cuarta etapa del atractivo mirador de Catarina que además de generar visitas también es fuente de empleos. Imitar a la familia, a los extranjeros, a los nacionales y a todos para que vengan aquí a disfrutar de los riquísimos platillos que vamos a ofrecer de hoy en adelante. Sorprendente para nosotros como municipio porque es una inversión de 30 millones de Córdoba que nuestro gobierno nos dice como gobierno local, mejoren, es enorme. Entonces estamos súper contentos, la gente va a mejorar mucho. Aún continúa la obra con la mejora de la zona de artesanías, construcción de un parque infantil, dos restaurantes más, entre otros proyectos para brindarle mayor comodidad y vistosidad a estos espacios que son de preferencia para las familias. En Crónica TN8, Telma Benavides.